Me gustaría hablar sobre todo esto, sobre la economía y los distintos entornos en los que nos movemos con un buen amigo. Creo que tenemos conexión con Luis Quintero. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Daniel? Un placer. Aquí estoy y encantado de estar con vosotros en Economics. Qué gusto. Hace unos meses vimos toda una serie de revisiones a la baja de las estimaciones de crecimiento y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre dónde estamos ahora mismo en la economía española en particular y cómo ves el entorno, sobre todo ante una subida de tipos que creo que puede ser muy importante. Bueno, pues yo creo que efectivamente las revisiones que hemos visto, se ha puesto el foco en las últimas revisiones que hemos visto, sobre todo por parte del Ejecutivo, ese interés por destacar cómo han suavizado el resultado general y total de este año 2022. Nadia Calviño la semana pasada, sin ir más lejos, estaba sacando pecho de que decía todas las casas de análisis estaban corrigiendo el alza porque España va muy bien, porque aquí parece que no salía el dinero de las orejas o de los bolsillos y nada más lejos de la realidad porque al lado de esa estimación que daban las casas de análisis, daban otra que era la del año que viene, la de 2023, y reducía las expectativas. Junto a esto hay otra realidad que también nos gusta, le gusta esconder al Ejecutivo y es que somos el país de la Unión Europea que todavía no ha logrado, el país de nuestros comparables dentro de nuestro entorno, que todavía no ha conseguido recuperar los niveles prepandemia. Y todo esto sucede con un nivel de endeudamiento público extraordinariamente importante, un nivel de gasto público absolutamente desorbitado, sin ningún tipo de control y esto lo que hace es generar un cóctel muy peligroso de cara a la situación que viene. ¿Cuál es la situación que viene? Pues efectivamente lo que nos están diciendo todas las casas de análisis es que probablemente este último trimestre de 2023 es posible que lo veamos en una gráfica contractiva, es decir, es probable que suframos contracción este año, que si se suma a una contracción en el primer trimestre del año que viene ya podríamos tener encima de la mesa esa recesión de la que yo creo, Daniel, que podemos decir que abiertamente habla prácticamente todo el mundo, está de acuerdo en que vamos a ver una recesión el año que viene, y si en cualquier economía esta es una mala situación y más en un entorno de precios extraordinariamente altos como el que tenemos en España y en Europa, claro, si sumamos un déficit incontrolado, un gasto público fuera de todo corse o fuera de todo control y una deuda pública desorbitada en el entorno del 120% del PIB, pero un entorno quizá, no sé si estarás de acuerdo conmigo, engañoso, porque lo que está sucediendo es que está incrementándose la deuda pública de una manera brutal, estamos en el 1,5 billones, lo único que precisamente por efecto de la inflación al final el PIB se termina apreciando y por eso no vemos que la correlación, el ratio deuda sobre PIB siga subiendo, pero lo cierto no es que la deuda baje o se mantenga, es que sigue subiendo y además a un ritmo extraordinario, esto da una debilidad enorme a la economía, ¿por qué? Pues porque todo esto al final se paga de la misma manera, con más y más impuestos y detrayendo más recursos al sector productivo, a la clase productiva que ya de por sí en España está muy tocada y esto nos coloca en una situación desde luego de debilidad y en la cola de la Unión Europea para poder recuperarnos. Yo creo que además comentabas ahora el aumento de deuda, la evidencia del fracaso absoluto de los estímulos, hemos tenido el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, que no se podía haber imaginado ningún gobierno, entre comillas, la suerte de poder tirar de déficit fiscal como ha tirado este gobierno y, como dices, con la peor recuperación en cuanto al crecimiento del PIB, pero has dicho una cosa muy importante sobre la deuda. La deuda está creciendo mes tras mes, 1,5 billones de deuda según se utiliza para hablar del déficit excesivo por el Banco Central. Pero, ojo, es que los pasivos totales de la economía, del sector público, son más de 2 billones. ¿Por qué? Porque, claro, la deuda pública que está en el balance de las empresas públicas, de las administraciones públicas, etc., es decir, la que se compran entre ellos, parece que no cuenta, como si no se pagase, ¿verdad? Y eso es prácticamente casi el 150% del PIB. Lo cual me lleva a comentar un artículo que tú hiciste hace relativamente poco. Se llamaba El Nuevo Limán, ¿no? Algo parecido al Nuevo Limán sobre el aumento brutal de la deuda y el riesgo de la deuda, esta vez, de los estados. Cuéntanos un poco ese análisis. Básicamente, lo que nos dimos cuenta y pusimos encima de la mesa y comentamos con algunos analistas financieros, era una realidad pasmosa, ¿no? Y es que de 2008, de la crisis de 2008, de la crisis de la subprime, acordémonos, ¿no? Aquellos paquetes de cédulas hipotecarias que inundaron el mercado, cuyos subyacentes, es decir, el valor final que soportaba cada uno de esos productos era una hipoteca de un señor de Wisconsin que quizá no iba a pagar la hipoteca, pero todo aquello era triple A porque ¿quién iba a impagar la hipoteca, no? O sea, a grandes rasgos y perdona que lo haya reducido tanto. Eso fue una de las causas principales que detonó la bomba, ¿no?, de 2008. Entonces, de aquella se salió con un incremento brutal de la liquidez en los mercados. Merced a que el señor Bernan, que puso en marcha el helicóptero, empezó a repartir dólares por todo el mundo y aquí en Europa pues hicimos algo similar, ¿no?, políticas de quantity fishing, mucho dinero en los mercados para drenar sobre todo a deuda pública. Se decidió que de aquella crisis íbamos a salir mediante la deuda pública. Y se hicieron algunas, se tomaron algunas medidas desde el punto de vista regulatorio para que esa… No sé si te acuerdas que hubo un momento en el que se decía, es que por más que pongamos liquidez en el mercado parece que ni las empresas ni los particulares quieren terminar de endeudarse, ¿no? Entonces, engrasaron todavía más la maquinaria. ¿Cómo engrasaron la maquinaria? Pues permitiendo que los bancos pudieran operar sin necesidad de provisionar mediante la compra de deuda pública. Esto es fácil de entender. A un banco le decían, si tu recurso principal, que es el dinero, lo utilizas para tu negocio principal, que es prestar el dinero, si tú lo utilizas con tus recursos propios, con los depósitos de tus clientes, vas a tener que provisionarme para evitar tener pérdidas, ¿no? Para tener un nivel de provisiones alto y que no pase lo que ha pasado hasta ahora. Eso, evidentemente, iba contra el resultado del banco y podría ponerle en compromiso frente a sus accionistas. Pero, ¿qué le dice el regulador? Señora entidad financiera, señor banco, no se preocupe usted. ¿Sabe usted cómo puede utilizar todo el dinero que quiera sin tener que provisionar absolutamente nada? Compre usted deuda pública, me la ofrece como colateral y yo a usted, o como garantía, y yo a usted le doy financiación, este es el Banco Central Europeo, y yo le doy a usted financiación absolutamente gratis. Y de esta manera, claro, ¿quién no pensó en ese momento, Daniel? Pero ¿quién está comprando deuda a tipos negativos? O sea, ¿quién está pagando para prestar dinero? Bueno, pues los bancos lo hacían y lo hicieron de una manera, bueno, pues masiva y llenaron sus balances de deuda pública. Deuda pública que al final se ha ido trasladando de un cliente a otro, de una mano a otra, de un producto financiero a otro, y actualmente colateraliza una parte importantísima de todo el mercado financiero. Esto que significa que el día que haya la más mínima duda de que alguno de los países de la Unión Europea pueda hacer un default de una parte de su deuda y pensemos que el Banco Central Europeo ya a los países periféricos nos está dejando darle la vuelta a las deudas, refinanciar la deuda a COVID, acordémonos aquella decisión que se tomó en verano, en el momento en que se tenga duda de que alguno de los países de la Unión Europea cuya deuda está colateralizando muchos productos financieros, por no decir la gran mayoría de los productos financieros que se mueven por el continente, ese día se caerá la ficha de dominó de abajo y puede tirar el dominó completo. En palabras de algún financiero con el que comentábamos esta posibilidad, no deja de ser una hipótesis, es una realidad que está en el mercado y que está en el mercado bajo una premisa que yo no sé si tú estarás de acuerdo con ella, pero yo creo que la historia nos ha demostrado que es falsa y es que los estados no quiebran y que la deuda soberana siempre se paga. España, sin ir más lejos, si no me falla la memoria, ha quebrado en 13 ocasiones. Entonces, en el momento en que exista cualquier duda, puede suceder un efecto similar, por buscar un paralelismo, al que sucedió cuando se empezó a pensar que efectivamente a lo mejor no se pagaban las hipotecas. Que de repente nos vamos a mirar unos a otros y vamos a decir, anda, el plan de pensiones que tengo yo aquí contratado, ¿qué lo colateraliza? Deuda pública griega. Este fondo de inversión que tiene estos productos, este fondo de pensiones de tal país, en definitiva, podemos empezar a preguntarnos si esos productos que nosotros estamos utilizando y más allá los grandes operadores, todos los colaterales que están soportando todos los productos que ofrecen, si realmente hay algo por debajo o no hay nada por debajo. Esta es la posibilidad que nos apuntaban y la verdad que dibuja un escenario que de producirse pues da auténtico miedo. Es muy preocupante y además, ¿y por qué? Porque para explicar a la gente que nos está viendo, cuando se multiplica la cantidad de deuda a tipos negativos, los estados se consideran muy bollantes e incluso dicen que los mercados les favorecen. Claro, imaginen ustedes por un momento que ustedes tienen una tienda donde el 100% de lo que venden se lo venden a un solo cliente, en este caso el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo un día decide dejar de comprar esos bienes o servicios. ¿Qué es lo que ocurre? Que se desploma el precio. Y lo que está ocurriendo es que el Banco Central Europeo ya está en pérdidas, tiene pérdidas. Y claro, ese subterfugio monetario de emitir masivamente más de 12 billones de euros en deuda con tipos negativos está generando un enorme agujero en planes de pensiones en el propio Banco Central Europeo y cómo se cubren los agujeros del Banco Central Europeo con impuestos. Por lo tanto, tenemos el enorme riesgo de que la inflación sea persistente porque esto siempre salta y lo más peligroso es que la solución a todo esto es o inflación o recesión. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Luis y un fuerte abrazo. Ya sabes dónde tienes tu casa y espero que contemos contigo en futuras ocasiones. Muchas gracias. Encantado Daniel, muchas gracias a vosotros.